En esta oportunidad, Fantasía de Colores te va a enseñar cómo es el proceso de la fotosíntesis. El proceso de elaboración de sus alimentos por parte de las plantas recibe el nombre de fotosíntesis, proceso que se realiza en las hojas y partes verdes de la planta. Sucede que las plantas absorben del suelo, a través de las raíces, el agua y algunos minerales disueltos en ella. Esta agua y minerales son conducidos desde la raíz hasta las hojas. Las hojas toman el dióxido de carbono de su entorno a través de pequeñas aberturas llamadas estomas. En las hojas se encuentra una sustancia propia de las plantas, de color verde que se llama clorofila. Que atrapa la energía luminosa que las plantas reciben del sol. Usando esta energía, el dióxido de carbono y el agua. Las plantas fabrican azúcares y almidones, los cuales van a ser sus propios alimentos. Y como residuo de la fotosíntesis, las plantas eliminan el oxígeno. Las plantas y almidones, los cuales van a ser susベ because de que de dudaja se puede alcanzar su nivel de la planta.